Pensarte ya es en vano Te espero aunque vos no No me gusta el verano Si no es con tu calor Extraño hacerme daño Con tu supuesto amor Qué fácil que es amarte Qué fácil que me engaño Si pruebo tu sabor Se me pasan los años Pensando en qué pasó Di pasos al costado ¿Por qué quisiste vos? Y ahora vivo drogado Pa' no sentir dolor Si yo no era pa' ti Soy lo que aguanto cuando no estás Lo que te canto Si me escuchas Lo que me vale Mientras me hablas Sufriéndolas Sin molestar Tengo a todas las que quiero En la palma de la mano Pero para qué la quiero Si no tengo a quien yo amo Si yo no era pa' ti Espera una palma de la mano Si no tengo a quien aceptar Gracias.